Bien, vamos a ver cómo activar un DOI en el OJS, en el Open Journal Systems. Voy a aclarar una cosa. Esto no es para crear el metadato de DOI ni para hacer un trámite en Crossref. Eso lo tienen que hacer antes. Bien, primero tienen que pedir el trámite, hacer el trámite en Crossref. Y luego configurar con un módulo particular o plugin. El metadato de DOI. Eso se hace antes y en otro lado. Esto es para activarlo nomás. Cuando ya tenemos ese metadato, que se asigna automáticamente o no, depende de la configuración que hagamos cada uno. En cada número y en cada artículo o galerada. Bien. Primero nos lo guiamos. Lo guiamos con nuestras cuentas que tengan el perfil de gestoría. Ingresamos. Este es un ejemplo, una revista. No voy a activar nada, pero para que lo tengan en cuenta. Vamos a panel de control. Voy a sacar la cámara. Un segundo. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es ir a... Hay tres formas de, básicamente, de activar un DOI. Bien. Todas se configuran y o hacen acá. En herramientas. Vamos al módulo de exportación Crossref XML. Entramos. Prácticamente tenemos que tener configurado esto. Todo esto que no es el caso en este video. Y eso lo voy a mostrar en otro video. Cómo crear el metadato. Para, bueno, contactar el servicio de Crossref. El producto de DOI particularmente. Tienen que contactarse con la empresa. Bien. Pero bueno. Una vez que les dan el prefisco y todo. Y tienen todo configurado. Colocan acá. Lo que tienen que colocar es... Es el usuario y la contraseña que les va a dar la empresa. Va a tener el usuario y la contraseña. Y si apretamos esta opción. OJS depositará los DOI asignados. Te lo asigna automáticamente. Bien. Por experiencia personal. A mí. Me ha andado. Algunas veces y otras veces. No. Esta opción de automático. Así que. La opción más fácil es esta. Dejamos tildado. Esta casilla. Para que. Sea automático. La. La activación de los DOI. Poniendo los datos correspondientes aquí. Si no anda. De esta forma. Lo que pueden hacer es ir acá. A artículos. Aclaro. Esto es un previamente. Si ustedes ya han configurado. El metadato de DOI. Si. Que eso es otra cosa. Lo hacen una única vez. Y quizá nunca lo vuelvan a. Modificar. Bueno. Una vez que abrimos esta pestaña de acá. Y. Imaginando. E imaginando. Que no. Funciona. La opción de automático. Simplemente. Seleccionamos. Los artículos. Que queremos. Activar. Con la casilla. De seleccionar. Yo. Yo suelo. Seleccionar por número. Imaginamos que sea todo. El número uno. Como lo indica acá. Selecciono todos. Me voy guiando por esta pestaña acá que dice número. Te indica el volumen y el número. Hecho de esto. Seleccionan. Lo que ustedes desean. Me voy para el fondo. Ven que esto no esté. Tildado ninguna de las dos opciones. Y apretan depositar. Con eso es suficiente para activarlos. En el caso de que eso. No anda. Quizás sería raro. Pero bueno. Puede llegar a ser que no ande. Ustedes pueden descargar. Apretar este botón. Descargan el XML. Voy a mostrar un ejemplo. Lo descargan en cualquier lado. En su computadora. Y van. Y abren una nueva pestaña. Un nuevo explorador. Y entran a doy.crossref.org Esta dirección. Web. Es como un espacio. Para subir. Diferentes cuestiones. Entre ellas. Esta. De crossref. Que es la misma. El usuario y la contraseña. Es la misma que llenamos. Si vamos al principio acá. En los ajustes. Acá. Usuario. Y contraseña. Lo colocamos. Yo lo voy a colocar acá. Para ver el espacio cual es. Nos lo guiamos. Y automáticamente te lleva una página medio. Que suena. Parece una página del principio de los 2000. Y simplemente. Para activar los doy que estábamos mostrando. Van acá. A la pestaña de submissions. Que son cargas. Donde están. Se quedan ahí. Acá. Seleccionan el archivo que descargaron. Descargaron. En el OJS. Dejan tildado metadata. Y apretan el botón upload. Bien. Con eso también. Sería la tercera. Y la forma más larga. De activar estos doy. Pero. Vuelvo a lo mismo. Si ustedes. Una vez contratado el servicio. Una vez. Configurado. El módulo de. De doy. Que podemos acceder. De acá. Incluso. Está en realidad. En sitio web. Pero. No. 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 Es lo que voy a explicar. En este video. Una vez configurado eso. Llenado de los datos acá. Estos datos. Te los da. La misma empresa. Y. Le funciona la opción de automático. Ustedes. Cuando publican el número. Automáticamente. Se activa. Se crea. El. El. Metadato de doy. Durante el proceso del envío. Y cuando publican el número. Se activan todos los doy. Automáticamente. Quizá no es. Automático. Quizá tarde. 10, 15, 20 minutos. Media hora. Más que eso. No creo. Si no anda esta opción. Que es la más fácil. Se van a artículos. Seleccionan. Van para el fondo. Verifican que no está tildado esto. Ninguna de estas dos opciones. Apretan depositar. Si no anda eso. Descargan el XML. Van a doy.grossref.org. Y siguen esta ruta. Así de simple. Y después. Hay otro video. Digamos que. Explica como. Como configurar. El módulo de doy. Bien. Bueno. Nada más. Cualquier cosa. Escribe en el comentario. Lo contesto. Gracias.